Jennifer Hermoso para Mónica Ocampo, la capitana que ha aguantado todo el partido. Ya lo decía Natalia, el león ha sido un esfuerzo grande. ¡Mira el balón! ¡Aquí puede venir el gol! ¡Gol del Pachuca! ¡Viridiana Salazar, la histórica goleadora de las Tuzas! ¡Está metiendo al Pachuca en la gran final! ¡Qué balón le pusieron! ¡Virid, virid, virid! ¡Virid, virid! ¡Gol del Pachuca! Que hasta Quintana Roo, para su mamá, está poniendo a las Tuzas en la gran final del fútbol mexicano femenino. ¡Qué definición! ¡Qué forma de recibir el balón! No la estaba marcando nadie. ¿Quién le pone el esférico? ¡Oh, qué balón le pusieron a Nat! Sin duda, y participando en esta jugada, Jennifer Hermoso. Una serie de pases que culminan con una muy buena anotación de Viri Salazar, la máxima anotadora de las Tuzas del Pachuca. Participa, por supuesto, Ocampo, también Charlín, es la que termina poniéndole el pase a Viri Salazar. Es un lujo poder contar con una jugadora que está regresando, que estuvo inactiva varios meses, pero que es una imprescindida de las Tuzas. ¡Qué gol del Pachuca! ¡Fernanda Cortés! ¡Sí!